Comunicación funcional. Comunicación funcional es una habilidad esencial que debemos fomentar en todos los niños con autismo, ya que es común que tengan problemas para comunicarse. Los terapistas le enseñan a su hija o hijo algún método efectivo para comunicar lo que quiere y necesita. Esta comunicación funcional sirve para que su hija o hijo no dependa de conductas problemáticas para pedir lo que quiere. Es muy importante recalcar que cada niño o niño tiene algún tipo de método muy individual. A veces utilizan fotos, aparatos, señas y sus palabras. Lo más importante es que encontrar qué tipo de método es adecuado para el niño o la niña, porque si usamos un método que es muy dificultoso, el niño o la niña puede mostrar más comportamientos. He tenido la experiencia de que muchos padres quieren que sus hijos hablen de un día al otro, y forzan y forzan, y el niño o la niña va a tener más comportamientos. A veces recomendamos empezar con fotos porque es como una forma de comunicarse más efectiva, porque usamos fotos no significa que el niño o el niño no va a aprender a hablar, es solo una forma para empezar, eventualmente estamos haciendo la práctica, y estamos siempre asociando la palabra con la foto, y el niño o el niño va a lograr hacer el eco o verbalmente imitar eso es lo que le estamos enseñando. Es muy importante que los papás sean muy abiertos en ese aspecto, de que no quieran que sus hijos o hijas de un día a otro quieran solo usar palabras, porque eso va a ser muy dificultoso. Yo los entiendo, yo entiendo totalmente la idea de decir, ok, si uso fotos o si uso las señas, mi hijo o hija nunca va a aprender a comunicarse, pero eso no es cierto. Hay mucha evidencia científica donde muestra que si el niño logra practicar y asociar esas palabras, usted mismo le asocia esas palabras con los objetos, el niño o la niña va a lograr mejorar. Es muy importante mirar qué es lo que le va a beneficiar a sus hijos, y menos en lo que pensamos nosotros que sea correcto. Vamos a practicar ahorita, y vamos a revisar primero el plan de conducta, y vamos a identificar qué tipo de comunicación funcional tiene su hijo o hija. Eso es algo que el instructor le va a dar. Vamos a observar cómo el instructor logra enseñar eso o practicar eso con usted, y eventualmente vamos a que usted practique esto con su hijo o hija durante la terapia. Es muy importante que este tipo de comunicación funcional sea parte del programa y que usted logre identificar qué es lo que se le está enseñando para reemplazar el comportamiento problemático. Si todavía no tienen una comunicación funcional, tenemos que tratar ya de tener esa comunicación entre equipo para ver cómo vamos a lograr enseñar algo, porque eso es muy esencial. Es por decir, porque el niño o la niña logra mantener los comportamientos problemáticos porque nunca se le enseña otra manera de comunicarse.